Muy buenas a todos, soy Alejandro Casabán y en el vídeo de hoy quería hablar sobre el sistema de pensiones español y por qué desde mi punto de vista es prácticamente una estafa piramidal. Empecemos con el vídeo. Para que entendáis exactamente cómo funciona el sistema de pensiones español tenéis que imaginarlo como una pirámide. En la parte de abajo de la pirámide tenemos a los trabajadores que están pagando y cotizando a la seguridad social para que los jubilados de ahora tengan dinero para su jubilación. Y a cambio, estos trabajadores están cotizando a la seguridad social y se está contabilizando como que llevan X meses contabilizados. Ya que para luego pedir la jubilación contributiva del estado tienes que haber cotizado X años. Vale, entonces ya tenemos claro quiénes son los de abajo de la pirámide. Arriba están las personas que se han jubilado. Y este sistema es como cualquier sistema piramidal. Mientras la parte de arriba de la pirámide sea menor que la parte de abajo, funciona. Porque los de abajo siempre estarán pagando a los que hay arriba. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando la parte de abajo empieza a subir y empieza a escalar y empieza a llegar a lo que es la jubilación, si no se reemplaza la parte de abajo que serían los trabajadores, el sistema no funciona y no tiene sentido a largo plazo. ¿Por qué? Porque cada vez van a haber más personas arriba cobrando la jubilación y vienen esas personas abajo trabajando para pagar la jubilación. Y esto se puede ver reflejado en el siguiente gráfico que voy a mostrar con la evolución del coste de las pensiones en porcentaje sobre el presupuesto año a año. Podéis ver cómo ha ido avanzando y creciendo todos los años. Por lo que estoy diciendo, cada vez hay más jubilados y cada vez hay menos personas trabajando. Por lo que el Estado no ingresa tanto dinero como el que debería para mantener el sistema. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué se está invirtiendo la pirámide? Pues principalmente por tres conceptos. Primera, revolución tecnológica. La tecnología está haciendo que los seres humanos seamos cada vez menos necesarios en cualquier actividad productiva o en cualquier actividad económica. Entonces, cada vez se demanda menos personas en el mercado laboral. Segundo punto, ley de transición demográfica. Esta ley nos explica que contra más desarrollado es un país baja su natalidad, es decir, nacen menos personas, pero también muere menos gente, baja la mortalidad. Por lo que la curva de natalidad y mortalidad se estanca. Esto quiere decir que cada vez va a haber más gente mayor porque la esperanza de vida va a ser mayor a la vez que nace menos gente. Por lo que con el sistema que tenemos actualmente también es inviable a largo plazo. Porque cada vez va a haber menos personas para trabajar y más gente mayor. Y por último y más importante, el tejido productivo español. Tenemos un mercado laboral súper débil que no incentiva nada la contratación, la creación de empresas ni la inversión. Es más, España cada día se está viendo más como un país para venir a vivir y pasar las vacaciones, pero no un país para invertir y generar negocios. Ya que las regulaciones gubernamentales y los altos impuestos hacen de España un país muy poco atractivo para montar ninguna empresa. Ey, ey, una cosa. Me gusta hacer un paréntesis en mitad de los vídeos para recordarte que te suscribas. Así que nada, simplemente recordarte que te puedes suscribir. Con estos tres factores nos encontramos en la siguiente situación. España actualmente tiene la hucha de pensiones en negativo, en cero. Por lo que ya hemos pasado ese umbral de peligro en el que el sistema nos dice, eh, esto no funciona y cada vez va a ser más difícil de mantener. Y que actualmente solo el sistema de pensiones ya supone el 40% de los presupuestos generales del Estado. Esto significa que 4 de cada 10 euros que pagamos de impuestos es directamente para pagar a los pensionistas. Este sistema está tan mal hecho que lo que hace es ahogar a España y obligarla a subir impuestos, haciéndolo un país muy poco atractivo para vivir y hacer tu plan familiar, tu plan de vida o lo que sea. Ya que para mantener este sistema te pueden quitar hasta un 50% del dinero que ganas. Es decir, un robo. Es que es un puto robo, a mí no me jodó. Y bueno, nos preguntamos, ¿qué están haciendo los políticos para resolver esto? No preguntes. Al final la conclusión del vídeo es que quiero que veáis que se están tomando el pelo y que por muchos impuestos que paguéis, el sistema español es un sistema quebrado, es un sistema fallido, es un Estado fallido. Porque lo que tenemos actualmente es insostenible. Y para que algo funcione hay que hacerlo sostenido a lo largo del tiempo. Hay que hacerlo eficiente y que funcione. Y sí, ahora os preguntaréis, mucho criticar, pero ¿qué ofreces? ¿Qué otras alternativas? Pues oye, no estamos nosotros solos en el mundo. Hay otros sistemas de pensiones que sí que funcionan. Es más, actualmente el mejor sistema de pensiones que hay en el mundo es el de los Países Bajos. Y no, no os voy a explicar cómo funciona el sistema de pensiones de Países Bajos porque el vídeo se me quedaría muy largo y es muy complejo y tiene muchas cosas que explicar. Pero sí que quiero que lo entendáis para que veáis que hay otro sistema. Así que voy a ponernos un vídeo por aquí arriba donde os explica exactamente cómo funciona y también os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que lo veáis. Porque lo que tenemos que comenzar en España es un modelo de transición entre el sistema de pensiones actual y el que tenemos que tener a futuro. Y eso hay que hacerlo ya. Hay que crear un modelo en el que cada uno tenga su propia pensión y se pague lo suyo. ¿Qué sentido tiene que yo le pague la pensión a otro? ¿Para qué estoy trabajando? Todo lo que gane yo, pa' mí. Y todo lo que gane él, pa' él. Y ya está. Y bueno, eso sería todo lo relacionado al sistema de pensiones español. Espero que os haya gustado, espero que haya quedado bastante claro. Y si no es así, dejadme vuestros comentarios diciéndome la duda que tengáis y yo pues amablemente os la resolveré. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado darle like, suscribiros y compartirlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!